¡Sadicín! ¡Sadicín! ¡Mira estos dos gigantones! ¡Están hermosos! ¿Qué te parece si los comparamos? ¡Wow! ¡Tienes razón, Paquito! Estos dos gigantones están padrísimos. Por un lado tenemos al Apatosaurus y por otro al Brachiosaurus. ¿Qué te parece si iniciamos entonces la comparativa? ¡Acompáñenos! Pero antes de eso, suscríbanse a este canal, píquenle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando esté subiendo un nuevo video. Denle manita arriba a este video y además de eso, síganme en mis redes sociales. Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Sadicín! ¡Este es el show de Sadicín! Hoy presentamos a Apatosaurus contra Brachiosaurus. Bueno, pues vamos a comenzar este contra con el Apatosaurus, que es la nueva figura que adquirimos de Jurassic World. Y bueno, quiero que la vean, que veamos su color, vean su color. A mí me parece que es un color como verde militar. Este, ya ustedes dirán, a veces el color es muy engañoso porque de repente se puede ver como un gris muy fuerte y les repito también como un verde muy militar. El color está fabuloso porque es muy realista e incluso tiene difuminados en toda esta parte de arriba que son otro color, que sería como un color, ahora sí gris, pero una tonalidad de gris más clarito. Este, incluso también en la cara, veamos la cara, vamos a ver si se puede ver la cara. Este, tiene este... se logra ver esa tonalidad de verde, pero se aclara un poco más en la cara, como que el cuerpo está un poco más fuerte y en la cara está un poquito como más suave, pero sigue siendo este color verde o grisáceo, o como le podríamos llamar, verde grisáceo militar, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto a los colores de la figura. Tiene difuminado abajo también, tiene todo lo que es la parte de abajo en color como amarillenta, color beige o color... es que es como un beige muy fuerte, casi ya tirándole como también a verde. Entonces también la tiene todo esto desde la panza, en todo lo que es el cuello y hasta lo que es la parte de la mandíbula inferior. Y bueno, pues eso es en cuanto al color. Vamos a ver ahora el color del Brachiosaurus. Y bueno, en cuanto a los colores del Brachiosaurus, la verdad que me fascinan también. Es un color como... por ahí alguna vez estuve viendo y dije, ¿qué será? ¿gris o café? Porque está entre los dos. Entonces por ahí este... podríamos decir como que es café... ¿café con leche? Algo así. Porque no se sabe bien si es gris o es café. El lomo, por ejemplo, tiene un difuminado más oscuro que ya es como muy café el lomo. Vean en esta parte del lomo se ve muy café, pero en las demás partes del cuerpo se ve como muy grisáceo. Entonces este es el color que predomina, igual muy realista, igual que el Apatosaurus. Son colores que son difíciles de definir. Y al igual que el Apatosaurus, todo lo que es la parte de abajo, este Brachiosaurus, vean todo lo que es su cuellito y todo lo que es su pancita. Tiene otro color, es un color cremita, que también es como tirándole a beige, pero un beige más clarito que el del Apatosaurus. Vean esa parte de los colores. Y ahora ya que están aquí los dos, ¿qué les parece si vemos los colores en los ojos y los colores en la mandíbula o en lo que sería la cara? Ahora voy a bajarle el cuellito al Brachiosaurus para que vean sus ojos. Vean que su ojo del Apatosaurus es totalmente negro, como de esos vampiros, de esas películas de terror que a los vampiros se les hacen completamente negros. Su ojito es así. Y lo mismo pasa con el ojito del Brachiosaurus. Vean que también es muy parecido al del Apatosaurus. Son como familiares, han de ser como primos lejanos, primos algún gen tienen como muy familiar. Y vean ahora la boquita. Este abre la mandíbula y vean que tiene sus dientecitos color hueso y su lengua color rosita. Y el Brachiosaurus también tiene sus pequeños dientes con su lengua color rosita. Ambos están geniales. Aquí en cuanto a colores, que ya revisamos ahora sí todos los colores de la figura, me gustaría pues dar mi puntaje. No sé. Cada quien va a decidir, eh chicos. Ahí ustedes ya al final, en la encuesta que voy a poner en la comunidad, me van a decir cuál fue el ganador para ustedes. Qué dinosaurio es mejor para ustedes. Pero ahorita en cuanto a colores, quiero darle el primer punto a... Ay, es que la tengo muy difícil. Pero en cuanto a colores, porque se ven más realistas, o bueno, ambos se ven muy realistas, pero no sé. Hay algo en los colores que me gusta más. Ahora se lo doy al Brachiosaurus. El color se lo doy o el punto se lo doy al Brachiosaurus. Ahora vamos a hablar un poquito de la textura, de más o menos como esta parte externa de cómo se ve el dinosaurio. Si vemos aquí en toda esta parte del cuello, si se puede ver, todo esto se ven como arrugas. Como arrugas. Es un cuello que simula algo muy arrugado. El dinosaurio se ve completamente arrugado en todo el cuello. Luego estas arrugas como que vienen y se vuelven a predominar o como a ser muy latentes en la parte de la cola. Vean que se ve como arrugas, arrugas. Vemos que la cola es como pues muy de lagartija, muy... ¿Cómo se dice? De reptil. Ya sabemos que tienen estos, los dinosaurios de Jurassic siempre tienen estas texturas. Vemos que también en esta parte tiene arrugas. Aquí se le hacen arrugas, arrugas, arrugas. En la rodilla. Tan solo vean la rodilla, se ve súper padre, súper mágica, muy real. Entonces todo eso le da una textura de realismo al apatosaurus. Vean la cara. Realmente tú lo ves y dices, no, es que sí es un apatosaurus real. Lo estoy viendo en real. Es muy realista la figura. No es como que dices, ay, es de juguete, es un juguete. No, vean el detalle de las fosas nasales, las, estas como ojeras que se le hacen alrededor del ojo, la ceja. Estos puntitos que van perfilando lo que es su trompita. Y vean su carita de pato, por eso quizás se llama como algo de apatosaurus. Ya los que saben más de dinosaurios me dirán. Vean, está padrísimo todo lo que es la textura. Vean ahora los pies, porque también en los pies se les hace ciertas arruguitas. Y vean esta parte de las arrugas de los pies. Y los pies también se le ven muy reales, ¿no? Como pata de, pues como de algo, un animal grande, no sé, no sé, como de un oso o algo así. Entonces vean todo esto. Se ve padrísimo. Ahora vamos a checar la textura de lo que sería el brachiosaurus. Y bueno, pues la textura del brachiosaurus es un poco menos rugosa. Sin embargo, no deja de verse real. No deja de verse como un dinosaurio real. Vemos que es como con pequeñas y ligeras arrugas en todo el cuello. Que van como estas grietitas en todo el cuello. No son tan predominantes como las del apatosaurus. Pero pues esta es como la piel del brachiosaurus, ¿no? Vemos también aquí ciertas arrugas, ciertas como comisuras que se van haciendo en la parte del estómago. Sus patas con ciertas cuarteaduras. Las patas estas son más, me recuerdan más, chequen lo de las patas. Me recuerdan más a un elefante. Entonces tiene patitas más pequeñas. A pesar de ser más altos, sus patas son más pequeñas que las del apatosaurus. Vemos en esta parte del estómago o esto que sería aquí, que se le hacen pues arrugas más predominantes. En la cola pues tiene algunas también ligeras, no tan predominantes. Y también lo mismo en el lomo, ¿no? Así como que se le salta. Y tiene una pequeña jorobita. Esta jorobita que la hace ver como muy real a la figura. Y que parece, y que bueno, que la hace ser como símbolo del brachiosaurus. Porque tienen como esta pequeña jorobita. Y bueno, pues en los detalles de la cara, tiene aquí sus fosas nasales. Recuerden que el brachiosaurus no las tiene en la nariz, las tiene como en la frente. Ahí como donde respira lo tiene por la frente. Y igual tiene muchos detalles en lo que sería la cara y los ojos. Entonces tiene como hendiduras. Vean, aquí se le hunde tantito. En esta parte. Y se ve padrísimo. Y ahora pues ya poniendo a los dos en cuanto a lo que a textura se refiere. En cuanto a esta parte de realismo. Yo le doy el punto a... Ay, ¿a quién? Es que ambos me gustan, no sé. ¿Tú a quién se lo darías, Paco? Bueno, pues sí, creo que le daría, por el realismo, le daría el punto mejor a la patosaurus en esta ocasión. Tienes razón, Paco. Vamos a darle el punto a la patosaurus. ¡Punto para él! Bueno, ahora vamos a checar las articulaciones de cada dinosaurio. De la patosaurus primero, que es nuestra figura más reciente. Y vemos que tiene articulación en las patas, al frente y atrás. Vean que se le hace al frente y atrás. Me imagino que lo mismo pasa en la de atrás. Entonces, vean, al frente y atrás tiene la articulación. Tienes que aplicar mucha fuerza. Yo creo que un niño no lo logra hacer. Lo mismo pasa en la otra. Al frente y atrás, al frente y atrás, ¿no? Entonces ya, las patitas, ya lo vimos, que sí tiene articulación solamente al frente y atrás, como les había dicho. Déjenme lo paro bien. Ya que checamos la articulación de las patas, pues vamos a ver la cola. La cola tiene una ligera articulación. Está un poco dura, muy dura. O sea, nada más la mueve de un lado al otro. Así como dando colazos. No la mueve más. No la intenten mover más, chicos y chicas. Ni tú, Paquito, si algún día te presto este juguete. Porque lo puedes romper. Imagínate, ya te quedan dinosaurios sin cola y pues no costó tres pesos. Y bueno, ahora vamos a checar la articulación de la cabeza. Vemos que tiene como dos cuellos. Sería esta parte y esta parte. Vamos a checar primero la parte inferior. Y está un poco dura. Un niño difícilmente la va a poder mover porque hasta a mí me cuesta. Hasta siento que se puede romper. Entonces, nada más igual que la cola la mueve de un lado al otro. Pero no vayas a forzarla tanto o querer subir como tu cabeza o el cuello hacia arriba. No lo sube hacia arriba. Solamente lo mueve para allá y para acá. Y vamos a checar que hay otra segunda articulación que sería en este cuellito. Y este cuellito le da vueltas. Vean, se voltea todo. Y también lo gira de un lado al otro. Entonces, vuelta y también lo gira de un lado al otro. También, esta articulación es muy ligera. También puedes hacerlo como para decir sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Ok. Entonces, estas son las articulaciones del cuello. Y tiene una ligera articulación en su pequeña mandíbula. Es lo máximo que la abre. No la forces porque le vas a romper también la mandíbula. Y se siente muy frágil la mandíbula. Entonces, es muy pequeña. Recuerda que es un herbívoro. No tendría por qué abrir tanto la boca porque no come carne. Por eso no tiene feroces colmillos. Entonces, se ve padrísima esta articulación. Ahora, vamos a checar las articulaciones del Brachiosaurus. Y ya tenemos de nueva cuenta aquí a nuestro Brachiosaurus. Y vamos a empezar con la flexibilidad que tenga en las patas. Que es muy similar a la del Apatosaurus. La mueve hacia el frente. Vean. Y hacia atrás. Y hace como un sonido. Lo truena. O sea que también. Vean. Atrás y al frente. Lo mismo pasa en las otras patas. Vamos a ver. Atrás y al frente. Esta... Ay, se me movió el cuello. Adelante y atrás. No la puedes girar más atrás porque aquí choca. Entonces, esta nada más se hace hasta al frente y a donde va. Y ahora, esta parte de la cola. Vean que también tiene una ligera, muy muy ligera articulación. Al igual que la del Apatosaurus. Solo es de un lado. Para el otro es como un mazo. Como no, no, no. Es lo único que puede hacer. Si la forzas más, se puede romper esta. De hecho, cuando la muevo me da miedo porque se siente algo frágil. No le vayan a aplicar tanta fuerza porque la van a romper. ¿Sale? Y ahora viene lo más importante. O lo que más me gusta que a mí es el cuello. Vean que tiene una articulación como de resbaladilla en el cuello, chicos. Dice así como que baja, 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 baja. Y después sube, 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 sube. ¿Ok? También tiene una ligera articulación como del exorcista en el cuello. Porque vean, lo mueve y lo gira completamente. O sea, como que hay dos articulaciones aquí. Entonces es como gira, gira. Y vean, hasta puede ir girando mientras baja. Es como un juego. No lo había notado. No lo hagan tanto porque se les va a aflojar su cuello y se va a ver raro. Sin embargo, acá, a diferencia del apatosaurus que tiene doble, como aquí en su otro cuellito, tiene como otra articulación. Este no la tiene. Digamos que sus dos articulaciones serían acá nada más en la parte inferior. Pero en la parte superior no hay articulación. La única articulación que hay es al igual que el apatosaurus, su pequeña mandibulita que se abre y se cierra. Vean que se abre y se cierra. Es chiquita también porque es herbívoro. No tiene por qué abrir la boca tan grande. Y por eso no tiene esos feroces colmillos como los carnívoros. Revisamos a ambos en cuanto a las articulaciones de su cuerpo. Y no sé, pues son muy similares. No son muy similares, pero yo creo que le doy el punto. El punto se lo daría a la articulación del brachiosaurus. Le doy el punto al brachiosaurus. Y ahora les explico por qué se lo doy al brachiosaurus. Se lo doy porque este sí puede levantar el cuello hacia arriba y hacia abajo. O sea, sí se puede agachar y subir. Sin embargo, el apatosaurus no nada más se mueve como raro y con mucha fuerza. Están como muy difíciles de mover. Por eso le doy las articulaciones o el punto de articulaciones al brachiosaurus. Porque puede agachar la cabeza arriba y abajo. Y esta solamente la puede mover hacia los costados. Y nuevamente por eso le doy el punto a mi brachiosaurus. Oye, Paquito, pues ya no se me ocurre qué más hacer. Ya los comparamos. Creo que ya es todo, ¿verdad? ¿Cómo que ya es todo? ¿Cómo que ya es todo, Sadie? Si no, para nada. No hemos terminado. ¿Por qué no piensas? ¿Por qué no se te prende el foco? ¿Qué te parece si los mides? Vamos a medirlos. Tengo un metro mágico que te voy a aparecer en tus manos. Para que los puedas medir. Ahí, abre tu mano y verás que ahí está. ¡Guau! ¡Es verdad, Bárbara Minerva! Tienes un metro muy elegante. Vamos a hacer las medidas del apatosaurus y del brachiosaurus. Chicos, entonces vamos a pasar a medir a nuestro apatosaurus primeramente. Vamos a medirlo de la trompa a la cola. Es decir, todo lo largo y después medimos todo lo alto. Vean que voy a poner el metro que nos dio Bárbara Minerva desde la punta de su boquita hasta la punta de su cola. Según la caja dice que son 105 centímetros. ¿Quién sabe si la caja diga la verdad? Ahorita vamos a checarlo. Y pues creo que la caja miente un poquito. Si se puede acercar la cámara, vean que llega como a los ciento... Ah, no es cierto. Sí, como a los ciento... ¿Qué será? No, como a los 101. Llega a los 101 centímetros ya. Y está en todo su esplendor de largo nuestro apatosaurus. Entonces mide 101 centímetros de largo. Aunque la caja diga 105. Y luego vamos a medir qué les parece la altura. Ya checaron ese dato. 101 de largo. De alto, pues la parte más alta, yo creo que... ¿Dónde estará? En su cabeza, ¿no? Porque la cola pues la puede bajar y alzar. Pero yo creo que la parte más alta la podemos medir. Desde su cabeza hasta el suelo. Entonces veamos que tengo aquí... Ay, lo estoy poniendo al revés, chicos. Así lo vamos a medir. Y de alto mide aproximadamente 32 centímetros. No, es cierto. 31 centímetros. Vean, es que aquí lo estoy tapando el 1. Pero ahí se ve el 1, ¿ok? 31 centímetros de alto. Nuestro apatosaurus se ve padrísimo. Y bueno, ahora vamos a medirlo de largo. Aunque aquí tengo un conflicto, chicos. Porque uno podría hacer su largo así, desde donde está su carita. Allá. Pero es que él sí baja el cuello. Entonces, pues voy a medir el largo aquí como a la mitad de su cuello. Vean que, pues vamos a checarlo, esta parte. Y luego lo medimos ya con el cuello alzado. Entonces, lo vamos a checar con una medida así con el cuello hacia abajo. Por si es que se agacha a comer alguna hierba. Hasta la punta de su cola. Y vemos que mide 107 centímetros. 107 centímetros de largo. Así con el cuello hacia abajo. No estoy mintiendo, vean. No estoy mintiendo para nada. 107 centímetros. Y ahora, ¿qué les parece si lo hacemos con el cuello ya levantado? A la altura que lo debe de llevar. Más o menos voy a poner donde empiece su cara. A ver, de largo. ¿Cómo se hará aquí, chicos? Pues aquí, a ver. Donde está su trompa. Hasta acá. Creo que mide 98 centímetros así. 98 centímetros de largo así. Si es que tiene el cuello levantado. Entonces, son 98 centímetros. De todos modos, sigue siendo como muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Ahora vamos a medir la altura de nuestro Brachiosaurus. Y bueno, pues vamos a empezar por su cabeza. Desde la punta de su cabeza. Vamos a poner el cuello lo más alto posible. Ya está. Y empezamos desde la cabeza, chicos. Desde la cabeza. Vean, ya lo tengo en el cero. Hasta donde está el pie. Y, por favor, para que vean que no digo mentiras. Mide 75. Déjenme lo estiro bien. 74. Mide 74. Ay, es que no lo puedo hacer, ¿qué? O si la cámara lo puede captar. Vean, es que aquí está el 4. 74. Ahí, por ahí se alcanza a ver el 4. 74 centímetros de largo. Está muy, muy alto. Muy, muy alto. Está padrísimo. Y bueno, y pues le doy el punto... Yo creo que le doy el punto al Brachiosaurus, chicos. Les voy a explicar por qué. Porque este tiene como dos medidas. Como con el cuello levantado y con el cuello hacia acá. Y este, pues no, nada más como que... Sabemos que lo pudiera levantar más. Pero no sé por qué Mattel no lo hizo como para que de repente lo alzara otro poquito. Y antes de pasar a lo que sigue, por favor, ve a la sección de comunidad y vota. Y dime, oye, yo le voy al Apatosaurus. Yo creo que el mejor es el Apatosaurus. O si te gustó más el Brachiosaurus. Dime si te gustó más el Brachiosaurus. Sadicin, Sadicin. Creo que es hora de que los pongas a pelear. A mí me encantan las peleas. Me encantan las batallas, las guerras. Soy una guerrera. Entonces, a pelear. Esta es la primer caída entre el Apatosaurus y el Brachiosaurus. ¡Adelante! Y ahora sí, que empiece la batalla. Nuevamente, que empiece la batalla. ¿Qué pasa? Muy bien. Paquito, a ver, tú di. Bien, que empiece la batalla. Wow, no pasa nada, Sadicin. Qué tontos todos. No es posible que no entiendan que son herbívoros. Los herbívoros son dinosaurios pacíficos. Y más estas dos especies. Jamás van a pelear entre sí. No sé a quién se le ocurrió esta idea de ponerlos a pelear. A ver, mamacita. La idea se me ocurrió a mí. ¿Cuál es tu problema? Pues que debes de ser más razonable. Son dinosaurios herbívoros. Y los herbívoros no son guerreros. Son pacíficos. Luchan por la paz. Ay, qué aburrición ser un herbívoro. Entonces, si yo fuera una dinosauria, sería una carnívora. Ay, no. Por eso el mundo está como está. Los invito a que no hagan la guerra. A que hagan la paz. El mundo necesita seres como los dinosaurios herbívoros. No gente como Bárbara Minerva, que es una destructora. Ah, qué es eso, qué es eso, Diana Primes, qué es eso. Ese, para que veas, sí es un carnívoro y viene para acá. Ay, qué miedo. Vámonos, vámonos, mamita. Vámonos. Ay, me estás calando. No puede ser, Paquito. Es la Indominus Rex y viene a atacar a estos herbívoros. A nuestro hermoso Apatosaurus y a nuestro precioso Brachiosaurus. Deja de molestarnos, por favor. Para nada. Los voy a molestar. Y me los voy a comer completitos. Por favor, retírate. Nosotros o vos pacíficos. Para nada. Yo vengo a comer. Deja en paz a mi amigo. Por favor, suéltalo, suéltalo. Tú cállate. Tu cuellito es tan delgadito que te puedo comer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh! Tenemos que hacer algo, Paquito. Los está mordiendo a los dos. ¡Ay, pobrecitos! Los está comiendo. ¿Qué hacemos, Adicin? ¿Qué hacemos? ¡Wow! ¡Unas alas! ¿Qué es esto? ¡Es Wonder Woman con armadura dorada! Y vengo a rescatar y ayudar a tus amigos, Adicin. Vamos a rescatar a estos zapatosauros de la malvada Indominus Rex. Me tuve que transformar y quitarme ese vestido blanco para poder luchar. ¡Corre, Wonder Woman! ¡Porque se está acabando ya este dinosaurio! ¡Oh! ¿Quién me golpeó? ¿Quién me golpeó? Soy yo. Y vengo a salvar a los amigos herbívoros de Sadicin. Así que, atente a las consecuencias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me carga volando! ¡Oh! 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 Necesitábamos tu ayuda. Somos seres pacíficos y de paz. Y eso no lo entiende la gente. Sí, la gente nunca va a entender que debemos de hacer la paz y no la guerra. En eso tienes razón, Wonder Woman. Tenemos que hacer la paz y no la guerra. Así que, muchas gracias por salvarnos de la malvada Indominus Rex. No, no hay nada que agradecer. Yo siempre vengo de defensora de los inocentes. Cuando me necesiten, llámenme. ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Qué bonito que los salvaron, Apatosaurus y Brachiosauros! Me alegra que estén con vida y que no hayan sido devorados por la malvada Indominus Rex. Oigan, ya que la Indominus Rex, pues, fue derrotada por Wonder Woman, ¿qué les parece si la ponemos aquí ya sin ningún efecto maligno? Para que vean el tamaño, chicos, y vean el tamaño o la escala de estos dinosaurios. Vean que la Indominus Rex, a pesar de ser tan grandota, pues, estos siguen siendo unos gigantones. Y vean también a los personajes que son... Todos los dinosaurios que estoy enseñando son a escala. La escala de los personajes humanos tenemos al señor... Al señor Hammond y a la doctora Sackler. Entonces, vean ahí que están súper chiquitos. La Indominus está enorme a la comparación de ellos. Pero vean, estos sí son como tipos Godzilla gigantescos. Están enormes y están todos a escala. Entonces, vean que en la película serán súper chiquitos los humanos al lado de un Apatosaurus y de un Brachiosaurus. Entonces, realmente están hechos a escala. Y ahora sí que ya revisamos esto. ¡Vamos a la parte final de este video! Y ya llegamos a la parte final de este video, Paquito. En donde pusimos en contra al Brachiosaurus contra el Apatosaurus. Ustedes díganme cuál fue su favorito en la sección de comunidad. Yo ya les dije que mi favorito fue el Brachiosaurus. ¿Y cuál fue el tuyo, Paquito? Homie, también me gustó el Brachiosaurus. ¡Muy bien! ¡Qué bueno que te gustó también el Brachiosaurus! A mí también. Si a ustedes les gustó más el Apatosaurus, háganoslo saber. Ahí en la sección de comunidad va a haber una encuesta. Y queremos ver cuál es el ganador. Porque en la vez pasada entre Godzilla y Sila, ¿quién ganó? Pues ganó Godzilla. Sabía que iba a ganar Godzilla. Le ganó por mucha ventaja a nuestro Sila. También ya vi que su color favorito hasta ahorita ha sido el azul. Va arrasando el azul y también es mi favorito, Paco. Oye, Paco, ¿cuál es tu color favorito? ¡El mío es el amarillo! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que te guste el amarillo! Y bueno, pues ya tenemos aquí las cosas que vamos a estar regalando, Paquito, cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores. Suscríbanse a este canal, piquenle a la campanita de notificaciones y síganme en mis redes sociales para que estén enterados de toda la dinámica y de todas las cosas que vienen para el show de Sadisín. Y tenemos, Paquito, a los dinosaurios de 6 pulgadas que tenemos aquí al Stiggy. Y también tenemos a la Blue de 6 pulgadas. Tenemos al Spinosaurio de 12 pulgadas. Los huevitos Kinder que vamos a estar regalando. Y también vamos a estar regalando unas figuritas de My Little Pony que no las pude poner ahorita. Y también unas princesitas. Entonces, así que síganme. Nos vemos la próxima. Y llegó el momento de que, Paco, ¡de decir adiós! ¡Sí, venga! Llegó el momento de decir adiós, 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 adiós. Llegó el momento de decir adiós, 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 adiós. Llegó el momento de decir adiós, 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 adiós. Y recuerden, hacer la paz y no la guerra. Adiós.